Era difícil suportar la presió Las xarxes y el nuevo hombre proyectando un superior autocrítica feroz hasta que caiga sangre al fuego No hay cabuda el orgullo en este viaje de construcción Algunas cosas hacen fuerte abandonarse al modus vivendi de la opresión Cedir, perder las fuerzas sentirse un traidor sumirse en la concordia olvidarse del dolor Un grabado de lugares posibles se iba a caer en el mejor Sa casa, blau mar, blau cel y vida grisa Tan frágil la coraza que tapa el hombre nu y el vent remue la brasa y el foc despa l'iglu Baixen coster avall els fills de l'agonia Les males companyies del futur creuen el descampat i estomben a la via Saben que on sobra realitat no cap el glamour Cançons no frenan y flera yo que siempre he somiado que ha sigut una condemnada Tots volen ser amics agafar informació atravesar, manipular ahora sí comença la traición a la leona a la leona le quite yo la melena Les lágrimes que tiren ya no causen sensació Queda más bonica yo voy a más mejor Aprendre de cuanto a la solución la aceptación que va a ser la solución que va a ser la solución Música 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 Te tiro, te tiro gas, te tiro, te tiro fuego Ni el karma me domina, yo domino y subo Te tiro, te tiro gas, te tiro, te tiro fuego A la leona le quité yo la meli Te tiro, 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 te Gracias.